El juicio contra un enfermero de apellido Leal, acusado de abuso en contra de dos mujeres en noviembre de 2014 en Pérez Celedón, se reanudará este miércoles en los tribunales generaleños. Según detalló la oficina de prensa de la Corte, el debate continuará este 24 de abril desde la 1 y 30 de la tarde, recibiendo prueba testimonial. Este juicio había sido suspendido el pasado 3 de abril. Estamos recibiendo la prueba, estamos recibiendo la declaración de los ofendidos, la prueba de cargo y descargo, y en ese sentido esperaríamos que ya el tribunal tome la decisión con relación a la responsabilidad que tiene él. Es importante señalar que estos hechos se dieron en el hospital Escalante Pradilla, él aprovechó su condición de enfermero obstetra para abordar, en este caso, a las dos ofendidas, ellas son hermanas, para ese momento, en el año 2014, una de ellas, que para ese momento era menor de edad, estaba en estado de embarazo y él, en una revisión, que hace ese procedimiento y la viola introduciéndole los dedos. Y es importante señalar esto porque, casualmente, en el caso de la hermana, es que ella, preocupada por la situación de la condición de embarazo de su hermana, lo aborda a él y él aprovecha esa situación de que ella lo aborda para preguntarle sobre su estado de salud para abusar de ella sexualmente. Entonces, en ese sentido, son los hechos que se están investigando, que ya son públicos, porque ya la acusación se leyó, ¿verdad?, y esos hechos ocurrieron en el año 2014. Hay que recordar que este juicio es el segundo que enfrenta Leal, tras haber sido sentenciado el 4 de septiembre de 2017 a 12 años de prisión. Pero una apelación abrió la posibilidad de este segundo debate. Los hechos que se juzgan ocurrieron el 8 de noviembre de 2014 en el Hospital de San Isidro del General. El pasado 11 de abril, a Leal también le fijaron medidas cautelares por tres denuncias que aparecieron en medio del juicio que enfrenta. Estos nuevos casos serían por comportamientos similares contra tres mujeres mayores de edad.